Y en Cámara Baja aprobaron un polémico proyecto de ley que declara prácticamente la muerte civil de los objetores de conciencia que no cuenten con su carnet de objetor al servicio militar obligatorio y en ese sentido otorga un poder de recaudación al defensor del pueblo Miguel Godoy. El diputado Jorge Ábalos Mariño del PLRA, quien es titular de la Comisión de Legislación y uno de los proyectistas junto al diputado Derlis Maidana, Colorado del Movimiento Honor Colorado, a propósito, señaló que no pretenden incorporar a la normativa las exigencias de prestar el servicio civil que están vigentes desde el 2010. Mencionó que se le da una oportunidad más al joven que no quiere prestar un servicio militar obligatorio para que realice un servicio civil. Si también se niega, entonces debe pagar 400 mil guaraníes. Y si no está en condiciones de hacerlo, entonces puede solicitar una declaración de insolvencia, dijo el diputado. El proyecto pasa a consideración de la Cámara de Senadores. Lo que nosotros prácticamente con esta ley ampliamos, o sea, la vigencia de esas opciones, porque esta ley dice otra vez lo mismo, o sea, todos quienes hayan hecho su objeción antes de la vigencia de esta ley, que de sancionarse va a ser esta ley, van a tener otra vez las mismas opciones, o sea, en el sentido de decidir o prestar el servicio o pagar la contribución o declararse insolvente. Ese documento, se puede gestionar otra vez en donde se otorgó esa objeción de conciencia, pero ese documento lo que te hace es objector de conciencia. Y el objector de conciencia está obligado por la Constitución Nacional a prestar el servicio civil. ¿Y aquello que hicimos en el servicio civil? Ahí ya queda, y eso debe tener una constancia. ¿Y si no hay constancia? Y se tiene que reclamar donde se prestó el servicio, donde el juez se den una constancia.